Noticia de última hora, brutal repaso de Raquel Mosquera a Jorge Javier Vázquez por los audios prohibidos en Sálvame. El pasado viernes, en la edición que presentaron Terelu Campos y María Patiño del diario, emitieron unos audios no consentidos por Raquel Mosquera que fueron grabados en un espacio privado, su peluquería. Allí se desahogaba y contaba un poco sus impresiones tras ese polémico deluxe que tuvo con Jorge Javier Vázquez. Una conversación con una de sus clientas que fue demasiado avispada y grabó una de sus conversaciones. Sálvame ha hecho públicos esos audios en los que se escucha a la peluquera como arremete contra Rocío Carrasco. No lo voy a permitir refiriéndose a la serie documental para que viese la luz sin su permiso. Eso no lo consiguió, por lo que entendemos que esos audios son antiguos. Yo no soy ninguna payasa, tengo los ovarios muy bien puestos. Hace unas semanas Rocío Carrasco recogió un premio dedicado a su padre, un premio en el que no estuvo la viuda Raquel Mosquera. Y Rocío Carrasco le mandó también un zasca. Dice, creo que es conveniente que se conozca, que se sepa su valía como profesional y como persona. Estoy muy contenta e ilusionada con esto. Vamos a hacer una serie de subida, estamos preparándola y será una serie de ficción. Bueno, reacción de Raquel Mosquera. La peluquera viuda de Pedro Carrasco no entiende que se hayan publicado unos audios dentro de su peluquería, unos audios que necesitan de su consentimiento para ser emitidos, por lo que no se va a quedar de brazos cruzados. Ella cree que todo responde a una encerrona de la fábrica de la tele, ya que en su última entrevista con Jorge Javier Vázquez se la hicieron pasar canutas, incluso recibiendo insultos por parte de un colaborador, en este caso Jimmy Jiménez Arnau. Raquel Mosquera no está dispuesta a quedarse quieta porque cree que la han tomado un poco como el pito del sereno. Bueno, dice que ella acude a los platós, a las entrevistas desde hace más de 20 años y que nunca ha tenido problemas como hasta ahora con la emisión de las series documentales de Rocío Carrasco. Por lo tanto, ella ha puesto en manos de sus abogados todo lo referente a la emisión de esos audios que la verdad yo creo que nadie comprendimos. Yo no sé si esta productora se cree con total impunidad para hacer lo que ellos quieran, bueno, pues utilizando de alguna manera a la gente, creyendo que no va a hacer nada. No es el caso de Raquel Mosquera, que ha anunciado que lo ha dejado todo en manos de sus abogados y probablemente nos encontremos contra una demanda por vulneración a la intimidad ya que ella no ha dado permiso para emitir esos polémicos audios. No eran tan polémicos y lo que decían no distaba del discurso que siempre ha mantenido Raquel Mosquera. Es decir, siendo objetivos, la verdad, esos audios no decían absolutamente nada nuevo. Ahora, una cosa es que ella lo cuente de viva voz en un programa de televisión y otra cosa que vaya ahí cualquiera y le grabe conversaciones. Esto además, ojito, porque es que claro, aquí cualquiera puede ir al centro de belleza de Raquel Mosquera y sacarle un poco de todo. Hay que ser un poquito más precavidos y, desde luego, tampoco volverse desconfiados. Pero el tema va a dar que hablar y me parece genial lo que ha hecho Raquel Mosquera. No sé a vosotros, dejadlo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta y os dejo aquí con más vídeos. Gracias por estar ahí.